Mmm, mmm Oh, oh, oh Ah Vamos al pecho, poli ¿Estás conectando el ojifero? Ya, se escucha, se escucha Si se escucha Si se escucha, porque estoy escuchando ¿Tú estás escuchando? Si se escucha ¿Hm? ¿Tú no escuchas? No, porque escucho lo que me contestan Escucho lo... Porque tú no estás conectado Pero tú sí te escuchas Eh, ahora sí Ay, ok Vamos a ver si ya nos conectamos nuevamente Ya para la parte final Ahora sí, compadre Ahora sí, compadre Qué pena Lo dejé hablando Lo dejé hablando En la parte donde Usted le comentaba a Marta Que esa canción era Era... Era la canción, era el camino por ahí No, claro Yo le decía a Marta Esta canción tiene Tiene algo Y... Modesta Modesta aparte Yo lo que le dije a él fue Esta canción me recuerda Los tiempos de De amor, amor Del binomio de oro Del chacunchá Por ese ritmito brincaíto Que llevaba con el bajo Claro Claro Sí señor Que... Que... Que va a declarar Y... Y obviamente Se dio todo Como dijo usted Esa canción no estaba Dentro de la lista Esa canción Del mismo Rolando Y usted lo contaron En un video Esa canción era para Karen Lizarazo Para Karen Y terminó convirtiéndose Hoy en su bandera Esa es Esa es la cédula La cédula musical De Rayán A nivel nacional Porque gracias a Dios Fue un éxito a nivel nacional Robert Y le agradezco a Dios tanto Por eso Porque... Fíjate lo que me decía Rolando Que él no me veía ni cantando Esa canción Yo le dije Pero déjame para ver Cómo me siento yo Y yo le dije Yo me siento bacano En este viaje Y cuando vio el resultado De la canción Dio a vaina El pirulito se montó En el viaje Y yo no pa' Qué bacano hermano Y mire la gloria de Dios Ahí está presente Ahí está antes La canción preferida De los colombianos Vallenato No y... Y hay que decirlo El álbum tiene A metros de mi vida La persona de mi vida Tiene cualquier cantidad Señorita desconfianza O sea Tiene cualquier cantidad De éxitos Para promover Que vuelvo y repito Debido a esta pandemia Quizás La promoción De más éxitos De ese álbum Se frenó Claro Porque obviamente Esta pandemia No permite que existan Más presentaciones No permite de pronto Más contacto Del público Con las canciones Porque no se arriesga Que la vean Parrandear Y cantando las canciones Por aquello De todo lo que encierra El cuento de la pandemia Pero pienso que Es un álbum que se hizo Muy bien hecho Y que este álbum Además de ser una prueba de fuego Terminó consolidando la unión Sí, claro que sí compadre De verdad que He agradecido Primero que todo con Dios Y con el apoyo de esa gente Tan hermosa Que acudió de tal manera Este CD Este álbum Robert Porque como tú lo dijiste Está la persona de mi vida Metros de mi vida La otra Señorita desconfianza De mi compadre Diego El mismo disco que me gusta Que es el título del CD Y he demostrado Que desde el 23 de julio Que salió Lo que fue el segundo semestre Del 2019 Y como venía el 2020 Compadre venía Lleno y cargado de éxitos Para con el CD Lastimosamente Pues Dios nos hace este frenón Por la cuestión de la pandemia Pero ajá Aquí tenemos que Que fortalecernos Espiritualmente Personalmente Profesionalmente Para volver recargados Y volver con más Lo que sí les digo compadre Es que tenemos la fe De que esto va a pasar pronto En el nombre del Señor Y que volveremos Con nuestro disco Que me gusta todavía Robert Porque vamos a darnos El chance de seguir De seguir Brindándole ese CD A la gente Que la gente apenas Le estaba masticando No lo había tragado Entonces vamos a Llevar a eso Oiga Por acá me dice El productor Marsaltamar Me estaba diciendo Que de que te acordaste En Trucupay El domingo Bueno Ya prácticamente Era el lunes De carnaval ¿De qué me acordaste En Trucupay ¿De qué compadre? De cuando le metiste Carpe Die En el asunto Porque estabas Cantando Y yo Te lo crea a tu madre Oye Sí, 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 sí Claro Me acordé De todo Es que por eso te digo O sea La gente Va a esperar Un show Entonces tú tienes Que conserprenderlos Con algo Que ellos no esperan Dicimos desde entonces Como me gusta Escuchar toda clase De música Y salgo yo Con esa canción Con el padre Y se pedía Caer Y yo decía Bueno ¿Qué pasa? De aquí Cogemos Carpe Die Que está cerca De ti Bueno Para aquellos amigos Que nos venden De otras ciudades Carpe Die Es un importante Motel De la ciudad De Barranquilla Sí señor Que valga Que valga la cova Para Tito Artila Para Tito Claro Bueno compadre Vamos a cerrar Pero vamos a cerrar Al estilo Del Derdayat Con unos besos Con unos besos Para charlar con el rock Y compadre Agradeciéndole Por haber estado Con nosotros En el día de hoy Ahí va Agradecido Con Dios Y agradecido Contigo En charlando Con el rock Me encontré Con mis amigos Le voy a decir Ahora De una manera Serena Hay que entrevista Tan buena Llevamos Casi dos horas De una manera Serena Esto se lo dice Hélder Cuando las cosas Son buenas Hombre Ni el tiempo Se siente Yo no sé Lo que me pasa Esto se lo dice Hélder Y me acuerdo Que me debe Una albóndiga En su casa Cuando quieras Padre No se preocupe Que sea Se lo dice Este cantante Este cantante Artista Que hay gente De todas partes Ay yo ven Esta entrevista De una manera Imprevista Ay Robert Paso Me llamó Marta Marta Confirmó La presencia Del día Por eso Ha llegado El día De rendirle Mis honores A todos Mis seguidores Que están Conectados Aquí Esto me hace Muy feliz Porque me siento Contento Que aprecian Hay mi talento De una manera Sincera Canto De cualquier Manera Con el respeto Del caso Dios bendiga Robert Paso Y bendiga Compadre Mars Hay el rey Los altamars Es mi hermano Y es mi amigo Y en el verso Con sentido Le voy a decir Ahora Canto De forma Sonora Escúchame Robert Paso Con el respeto Del caso Hoy le rindo Mis honores Y les tiendo Un fuerte abrazo A todos Mis seguidores Compadre Mil gracias Por habernos Regalado Este tiempo Maravilloso Para contar Y para hablar De tu vida De los proyectos De lo que fue De lo que es Y de lo que viene En la vida De Hélder Dayan De verdad Que mi Dios Te siga bendiciendo Y colmando De muchos éxitos Mi hermano Amén Rob Amén A todo tu equipo De producción Allá También muy agradecido Por la invitación Sabes que cuentas Conmigo Te admiro Te quiero Te respeto Porque en realidad Eres un crítico Que sirve Un man amante Al vallenato Y eres el que no Disfraza las palabras Para decirlas Si es no es no Si es sí Es sí Y eso es lo que me gusta De ti Y por eso Siempre te buscaba El lado Te buscaba Como la costilla Para ver si Si se sacabas Alguna expresión Y gracias a Dios Pues recibí consejos Y palabras tuyas A mi hermano Marcel Tamar Gracias por permitir Esto también Saludar a todos Y cada uno De los seguidores En vez de agradecerle Agradecerle a cada uno De ellos Que aguantaron Todo este tiempo Aquí Escuchando Escuchando Nuestras canciones Escuchando Lo que hablábamos La idea De la entrevista Y fue muy bonito De verdad De verdad Robert No se sintió Bacano Muchas gracias Bueno mi hermanito Que Dios te bendiga Y quedamos Charlando con el Rob Te voy a decir Una cosa en secreto Ojo con las albóndigas Ojo con las albóndigas No 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 Eso va porque va Eso va porque va Hay que esperar Que pase esta baña Gracias hermano mío Dios te bendiga Dale pues Chao Bueno A ustedes gracias A nombre de Clean Music Y además A todos nuestros amigos Comerciantes Que si quieran vincular Con Charlando con el Rob Se pueden comunicar A través de nuestro Instagram Para que tengan Su participación Aquí en esta pantalla Y que puedan pues Hacer parte también De Charlando con el Rob A ustedes de verdad Muchas gracias Por hacer parte de esta entrevista Muy humana Pero también muy artística Hoy Con este gran invitado Como lo es Elder Dayan Bendiciones para todos Dios les bendiga Y el otro viernes Seguimos charlando con el Rob Gracias a nuestros productores Mas Marzal Chamar Y Osmar López Lo mismo que Al hombre de los diseños Ajoche Mano Amiga Design Así que saludos para él Y de verdad Bendiciones para todos Estamos hablando Chao Gracias por ver el video